Es la tranquilidad y confianza de saber que vas por el buen camino. Es la felicidad de poder disfrutar de las cosas pequeñas, de la vida en familia. Es la satisfacción del trabajo bien hecho. Es el placer de entregar a salvo el cargamento más preciado del mundo. En Hyger nos mueve la ilusión de compartir contigo un futuro mejor, más sostenible. Hyger Bus Company Limited. Conquistando el futuro con inteligencia. Con tenacidad y constancia, Hyger se ha convertido en un líder mundial a lo largo de los años. Diseñamos y fabricamos autobuses, autocares y vehículos de carga liviana, con la tecnología más avanzada. Con nuestra planta ubicada en el parque industrial de Suzhou, que acoge un tercio de las empresas Fortune 500. Los vehículos Hyger circulan en más de 100 países y regiones, y son reconocidos internacionalmente por su fiabilidad y bajo coste operativo. Hyger también cuenta con 16 plantas de ensamblaje KAD. Pero cada meta se ha logrado gracias a la confianza de nuestros clientes. Hyger ha participado en grandes eventos internacionales, como la Cumbre de las Américas, los Juegos Olímpicos de Beijing, la Exposición Mundial de Shanghai y la Cumbre del G20. Hyger posee las acreditaciones internacionales ET, EAC y GTC. Además de otros certificados de acceso a mercados tales como la Unión Europea, Australia, Rusia, Singapur y Hong Kong. Hyger ha establecido una cooperación estratégica con Scania, para la producción de autocares de lujo en mercados de alta gama. Y fomenta la cooperación técnica con socios internacionales como ZF y Cummings. Los buses urbanos, autocares de larga distancia y vehículos ligeros de Hyger son valorados por su alto rendimiento y bajo consumo en todo tipo de carreteras y condiciones climáticas. Adecuamos nuestros vehículos para ofrecer la mejor solución a nuestros clientes teniendo en cuenta sus requisitos de capacidad de pasajeros, asientos y niveles de confort. Hyger expresa su responsabilidad medioambiental mediante el desarrollo de soluciones de transporte de nuevas energías, para combatir la contaminación y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Los autobuses GNC de Hyger ofrecen un alto rendimiento incluso a temperaturas extremas, reduciendo el consumo de combustible y la emisión de contaminantes. Los buses eléctricos de Hyger, con ultracapacitador de recarga ultrarápida por pantógrafo, circulan satisfactoriamente en Bulgaria, Serbia e Israel. Gracias a su estrategia cloud y al sistema G-Boss de gestión de flota, Hyger se ha convertido en pionero en una nueva era de transporte inteligente. Hyger investiga, desarrolla e importa tecnología punta para modernizar los mecanismos de desarrollo e innovación de productos. Mediante un departamento avanzado de I más D, un centro de investigación postdoctoral, un laboratorio de nivel nacional y centro de capacitación de labor específica, Hyger logra optimizar el diseño y producción de vehículos completos y repuestos clave. Porque la calidad y la seguridad no son negociables. En Hyger identificamos y aplicamos las últimas tecnologías para fortalecer el vehículo y garantizar la protección de conductores y pasajeros. Porque atendemos a tus necesidades, fuimos los primeros fabricantes de autobuses en establecer un centro de atención telefónica para tu comodidad. Te ofrecemos un servicio de primera clase, rápido y eficaz, gracias a nuestra red internacional de profesionales y 107 centros de servicio por todo el mundo. Pero nuestra misión no es tan solo satisfacer tus expectativas. Queremos llegar más lejos, ofreciéndote asesoría profesional, confort y valor añadido, extendiendo la garantía de los vehículos de pasajeros de gran tamaño hasta 120.000 kilómetros o 24 meses. Asumiendo su responsabilidad social, Hyger no escatima esfuerzos en participar activamente en proyectos públicos, donaciones y colectas, con el objetivo de forjar un mejor futuro, tanto para los empleados como para la comunidad en general. Por eso, avanzamos con optimismo hacia un futuro emocionante, lleno de posibilidades.